Mi amor, esta canción es para ti, porque tú eres especial, desde el fondo de mi corazón. Agradecido hoy estoy, porque vengo de tu amor, eres mi luz, mi ilusión, vivo enamorado porque Ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Ella es mi esposa, mi amada, mi ayuda y doña, la que Dios me ha enviado, la que llevo en mi memoria Comparte su vida, la que sana mis heridas, la que espera por mi en mi viaje y despedida La que comprende lo que hago, la que entiende mi llamado, tú me has levantado cuando estoy desanimado Me has dado tu cariño y unos bellos niños, me ha motivado que yo siga el buen camino Lo que Dios ha unido, nadie los separa, nuestro amor es para siempre, no es cosa nada Agradezco a Dios por tu compañía, por estar a mi lado en tristeza y alegría Agradecido hoy estoy, porque vengo de tu amor, eres mi luz, mi ilusión Vivo enamorado porque ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Eres tan bella, tú mi única doncella, sé que hay muchas que son buenas pero nadie como ella Es que vivo agradecido por todo lo que me has dado, por eso hoy más que nunca de ti vivo enamorado Es que quiero darte gracias por entenderme y apoyarme, porque durante pruebas tú has sabido aconsejarme Sé que no ha sido fácil, has tenido que extrañarme, por eso es que te amo, por esta vez amarme Dios nos ha dado un regalo, que es nuestra bella princesa, cada vez que la miro a los ojos miro su grandeza Hoy mi casa y yo servimos a un Dios único en belleza, el mismo que día a día va cumpliendo su promesa Agradecido estoy, porque vengo de tu amor, eres mi luz, mi ilusión Vivo enamorado porque ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Ella es tan bella en mis ojos, ella es tan bella para mi Esta se la dedicamos a nuestras esposas Por más partes, nos apoyan en nuestro ministerio Las amamos Gracias 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 por ver el video